Un secreto que se esconde en la oscuridad Una niña que está sufriendo y que no entiende que hay adentro De su corazón maltrecho, un lugar donde jamás tú querrías estar El terror que te va consumiendo y que te cambia sin quererlo Necesitas entenderlo Hay una voz que se repite y que se nota siempre triste En el lugar, en el lugar, un lugar donde el amor no existe Como si fuera en pesadillas, solo pienso en cuando voy A despertar, despertar, despertar y nunca más dormirme Tanta infox y gritará, si es que dudas al cruzar Y debajo de la mesa allí, tu ser va a un vivir Cuenta infred y te escucho Y corriendo se acertó Cinco noches en este lugar Yo no podré aguantar Voy a encontrar un sitio oculto donde alguien se dedica a vigilar Observar, observar, expiar lo que está haciendo el niño No me imagino en qué cabeza puede haber tanta locura Por mostrar que además, poco a poco siento a alguien viniendo Ya no puedo respirar, si es que tengo que cruzar Por la sala donde valora, disfruta de bailar Baby, me quiere ayudar y me dejo aconsejar Pues me dice que el que me habla solo me quiere matar Un secreto que se esconde en la oscuridad Una niña que está sufriendo y que no entiende que hay adentro De su corazón maltrecho Un lugar donde jamás te querrías estar El terror que te va consumiendo y que te cambia sin quererlo Necesitas entenderlo Este sitio está tan frío Y me siento tan vacío dentro de aquí Ya me quiero ir Y nada tiene sentido Hay algo que me he perdido en este lugar Quiero descansar Ya es la hora de acabar Yo la ayudaré a escapar Solo tengo que hacer caso a lo que me quiera explicar Aunque puede que quizás Nunca me para pensar Que la mente de esa niña siempre me quise engañar Que la mente de esa niña siempre me quise engañar ¡Suscríbete al canal!